que es una función vamos al cine si yo voy al cine y compro cero entradas, ¿cuánto tengo que pagar? vamos a suponer que la entrada está a 5 euros si compro una entrada, ¿cuánto tengo que pagar? si compro dos entradas si compro tres entradas si compro cuatro entradas 20 bueno, yo esto lo puedo representar gráficamente a la variable que yo elijo se le llama variable independiente y se representa con una X esta es la variable independiente es variable porque puede variar depende si voy al cine solo voy con amigos y el dinero que tengo que pagar depende del precio que me pongan esto es la Y es la variable dependiente la X se representa en el eje de abscisas y la Y en el eje de ordenadas la escala puede cambiar por ejemplo, aquí a mí me interesa que cada palito sea 1 y aquí voy a poner que cada palito sea 5 y solo tengo que representar los pares de números 0, 0 tocado 1, 5 2, 10 3, 15 4, 20 eso es una función ¿qué no es una función? pues por ejemplo esto esto no es una función ¿por qué? porque ni modo tiene de que yo vaya a comprar 3 entradas al cine y le digo ¿cuánto cuestan las entradas? y me dice Galatía pues las entradas cuestan 10 euros o 20 euros y vamos a ver chabala las entradas valdrán 10 euros 20 euros que no va a valer 10 euros 20 euros es que hoy tú paga lo que te da la gana entonces las funciones se pueden representar de esta forma en forma de tabla o en forma de gráfica pero hay una forma mucho más comprimida representarlas que es la muy bien una expresión que se llama analítica de la función en este caso la función que da el dinero que tengo que pagar es 5x si x vale 0 y vale 0 5 por 0, 0 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 si tuviera que llevar cuánto tengo que pagar por una función podría llevar una tabla conmigo por una entrada podría llevar una tabla conmigo con todo esto o saberme esto que es una manera mucho más rápida de decir cuánto cuestan tantas entradas ¿cuánto cuestan tres entradas? 5 por 3, 15 no hace falta saberse nada de memoria vale que pasa que que ¿El qué? Pues coges y pones si X vale 0 Pones aquí y vale 5 por X Si X vale 0 esto sería 5 por 0, 0 Si X vale 1, 5 por 1, 5 Si X vale 2, 5 por 2, 10 Si X vale 3, 5 por 3, 15 Si X vale 4, 5 por 4, 20 Y así hasta el infinito y más allá Esto, para que sea una función Para cada X Tiene que haber Una sola Y Una sola Y No puede haber 2Y para la misma X La función novia de Es una función Porque para cada chico Solo hay una chica ¿Hay un chico que tenga dos novias? No No ¿Sí, no? Pues muy mal entonces ¿Sí, no? Muy bien, pues entonces no es una función Tener novia no es una función Pero vamos, ¿a ti te gustaría que tu novia tuviera otro? Bien, bien, muy bien Está muy bien, chaval Vamos avanzando En igualdad Y en Bueno Bien, 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 bien Tener novia Bien, bien, bien Ven